Si te vas, bueno que Dios te ayude Es lo que más te puedo desear Y que encuentres la dicha que buscas Si en mí no la pudiste encontrar Hasta nunca no voy a decirte Ni a rocarte tampoco lo haré Porque siempre tendré la esperanza De que un día tú tendrás que volver Porque yo sé que tarde o temprano Vendrás a buscarme Porque no encontrarás nadie Que como yo sepa amarte Y tendrás que volver a mi lado A pedirme perdón Pero yo al ver tu orgullo vencido Yo no voy a humillarte Porque sé que al volver ya jamás Volverás a marcharte Porque solo conmigo encontraste El sincero amor Me estás oyendo ingrata Hasta nunca no voy a decirte Ni a rocarte tampoco lo haré Porque siempre tendré la esperanza De que un día tú tendrás que volver Porque yo sé que tarde o temprano No vendrás a buscarme Porque no encontrarás nadie Que como yo sepa amarte Y tendrás que volver a buscarme Y tendrás que volver a mi lado A pedirme perdón Pero yo al ver tu orgullo vencido No voy a humillarte Porque sé que al volver ya jamás Volverás a marcharte Porque solo conmigo encontraste El sincero amor No voy a humillarte No voy a humillarte No voy a humillarte Yo solo tenho un himself Que yo me quiero Yo creo que por ahí Que ya no voy a humillarte Yo creo que te emb banco